Mi nombre es Mario López y estoy aquí para presentarles el plan de compensación de PayGaymon. PayGaymon, aquí está. Vamos a hablar sobre los paquetes que tiene esta empresa. El paquete que cuesta 200 dólares, el de 400, 1.200, 3.600 y 36.000 dólares. Cada uno de estos paquetes está generando un ingreso pasivo por semana. El primer paquete de 200 dólares genera 10 dólares de ingreso pasivo. El segundo paquete de 400 dólares está dando un ingreso pasivo de 20 dólares por semana. De 1.200 dólares son 60 dólares. De 3.600 da 180 dólares. Y de 36.000 dólares da 1.800 dólares cada semana. Estos paquetes se van a pagar, este ingreso pasivo se va a pagar después de la quinta semana de haber comprado cada uno de estos paquetes. Aquí, cuando ustedes terminan de comprar el paquete, ustedes van a tener un ingreso pasivo anual de 500 dólares por el de 200, por el de 400 van a tener 1.000 dólares, por el de 1.200, 3.000 dólares, el de 3.600 son 9.000 dólares y el de 36.000 dólares van a tener 90.000 dólares incluidos. Aquí en este ingreso pasivo anual están incluidos cada uno de estos paquetes. Lo que quiere decir es que el de 500 va a tener incluidos ya los 200 dólares y solamente 300 dólares de ganancia, así con cada uno de ellos. Eso se refiere a lo que es el ingreso pasivo. Ahora, si ustedes deciden invitar personas, tenemos el primer bono que se llama Bono Rápido por Invitar, en el cual el primer paquete de 200 dólares, si tú invitas a una persona, te va a generar 5 dólares. El de 400 son 10 dólares, el de 1.200, 30 dólares, el de 3.600, 100 dólares y el de 36.000, te genera por invitar a una persona, son 1.000 dólares aquí. Ok, eso se le llama Bono Rápido. Ahora, tenemos lo que es cada paquete que uno compra, tiene también puntos, vale puntos cada uno de estos paquetes. El paquete de 200 tiene 50 puntos o vale 50 puntos cuando lo compras, el de 400, 100 puntos, el de 1.200, 300 puntos, el de 3.600, 1.000 puntos y el de 36.000, 10.000 puntos. Estos puntos nos van a servir para hacer nuestro binario o para sacar las ganancias de nuestro binario. Aquí es, esto es, esto se le conoce como el pago o el tercer bono del pago del binario. El binario está compuesto por tu lado izquierdo y tu lado derecho, aquí está, izquierdo, derecho. Tú estás aquí, invitas a una persona del lado izquierdo que compró un paquete de 200 dólares y está generando 50 puntos, lo que aquí nosotros dijimos. Después, hay otra persona aquí, el cual tiene 300 puntos, quiere decir que compró un paquete de 1.200 dólares, luego otra persona de 1.000 puntos, quiere decir que compró un paquete de 36.000 dólares, y aquí al final una persona con 100 puntos, ¿verdad?, que compró un paquete de 400 dólares. Si nosotros hacemos la suma en el lado izquierdo, nos da 1.450 puntos. Del lado derecho tenemos también, esta persona invitó a una persona de su lado derecho, ¿verdad?, 50 puntos se generaron por su invitado, por su primer invitado, el cual compró un paquete de 200, esta segunda persona compró un paquete también de 250, y también esta tercera persona compró un paquete de 100, de 400 dólares, lo que equivale a este, que hay una suma de 200 puntos. Entonces, el binario aquí te paga, dice aquí, la ganancia por la pierna más corta en puntos, lo que significa que te va a pagar el 50% de lo que se genera en puntos en la pierna más corta, que son 200 puntos entre 2, igual a 100 dólares, lo que quiere decir que ganaste 100 dólares aquí. Estos paquetes o este binario va cortando por día. Aquí en la Baja California serían las 5 de la tarde cuando corta el día. En la Ciudad de México serían las 2 de la tarde, ya en la hora de México, ¿verdad? Entonces se va pagando por día. Ok, cuando tú quieres retirar tu dinero de aquí de PayLimon, lo que vas a hacer es sacar una tarjeta MasterCard, o vas a sacar una tarjeta Visa de RockyPay. Esta es la plataforma de pago, en la cual también puedes tú transferir dinero de RockyPay hacia tu cuenta de banco, o si no, también a la tarjeta MasterCard que tú ya pediste previamente. También lo puedes hacer así. Y de la otra manera, como puedes sacar tu dinero que tú ya estás aquí obteniendo por día, es por medio del pago de tus ganancias que tú tienes aquí. Puedes también pagar paquetes de las personas que van entrando. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú generaste en este caso 200 dólares de ganancia, y hay una persona que quiere ingresar con un paquete de 200, tú tienes la facultad de pagarla por medio de tu oficina virtual, ahí eso te pagas, hagas el paquete y recibes el dinero de cash a tu bolsillo. Eso es lo que sucede. Ok. Esa es la manera como puedes sacar. La cuarta forma, como también puedes ver aquí, es por medio de los puntos que se van generando. Se hace un historial de puntos durante el año, en el cual en la pierna corta, o en la rama corta, los puntos se van acumulando mes tras mes. Cuando tú tienes 3.000 puntos acumulados, eres rango plata. Cuando tú tienes 8.000 puntos acumulados, eres rango oro. Y con estos dos rangos obtienes solamente un distintivo. En el rango perla tienes 15.000 puntos, y ahí la empresa Paytime ya te da una bonificación, simplemente por haber obtenido 15.000 puntos en tu pierna corta, de 1.000 dólares. Cuando eres rubí, es porque ya tienes 65.000 puntos, y ya te dieron 3.000 dólares. Cuando llegas a Esmeralda, 250.000 puntos te dan 16.000 dólares. En el diamante, 750.000 puntos son 30.000 dólares. En el diamante blanco, 2 millones de puntos, 80.000 dólares. En el diamante negro, 5 millones de puntos, y ya tienes medio millón de dólares que te va a dar la empresa depositados a tu misma virtual, lo que quiere decir que tú no vas a poder retirar a tu cuenta de banco. La empresa tiene ya aproximadamente un año y tres meses, ahorita que estoy grabando, un año y tres meses trabajando. Acabó de venir el dueño aquí a la Ciudad de México, estuvo el fin de semana. Estoy trabajando también con nuestro gran líder, Gilberto Arellano, que es la persona quien a mí me está patrocinando. A ver si es que este es el mejor plan de compensación, y pues adelante. Estamos aquí para servirte, y para hacer un gran equipo, y vamos por un millón de dólares aquí. Gracias. Gracias.